No nos parará Hay que seguir No nos parará Hay que seguir Hubieron tantas cosas que nos aguantaron Pero ahora tal parece que eso ha terminado Sé que nos falta mucho por caminar ¿Y dónde ir a parar? Yo no sé Y no permitiremos que nada nos atrase Nos estamos uniendo para seguir pa'lante Si al suelo tú caíste y allí te pisotearon Tú no permitirás que te dejen abajo No dejes que nada, nada te pueda parar Yo quiero que todos oigan lo que voy a hablar, lo que voy a cantar No nos parará No nos parará Hay que seguir No nos parará Hay que seguir Ellos en realidad no tienen dónde ir Pregunta dónde van Pregunta dónde van Yo quiero que todos oigan lo que voy a hablar, lo que voy a cantar No nos parará No nos parará No nos parará Hay que seguir No nos parará 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 Qué rico suena la conga mamá No nos parará No nos parará No nos parará Por eso nos dicen los gallos No nos parará 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 Oye, oye, la clave No nos parará, así, no nos parará, así, no nos parará, así, no nos parará. ¡Viva esa! ¡No nos parará! ¡Viva esa! ¡No nos parará! ¡Viva esa! ¡No nos parará! ¡Pero bien esa! ¡No nos parará! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.